Te traigo las noticias más importantes de la lucha libre mexicana y la lucha libre internacional, claro que sí, en este vídeo. Y como adelanto te diré que hablaremos de Tinieblas Junior, de Volador Junior, el Consejo Mundial de Lucha Libre, Último Guerrero, Moxley, Psycho Clown y el Hijo del Vikingo. Así que quédate en este vídeo. Comenzamos con Tinieblas Junior, un luchador que va a cumplir 34 años de carrera luchística y que prácticamente está continuando con el legado de Tinieblas. Sin duda un luchador que ha hecho de todo, ha luchado para empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, el Circuito Independiente y también ha estado en el medio del espectáculo. Sin embargo recientemente fue entrevistado por el portal Luchando Libre TV, en el cual Tinieblas Junior reveló que se viene la tercera generación de Tinieblas. Ya que su hijo que está más alto que el propio Tinieblas Junior y más corpulento de acuerdo a lo que dice Tinieblas Junior, va a seguir con este legado, pero que va a tener una variación en el nombre, no en la imagen ya que se continuará con la misma imagen. Así que tendremos que esperar porque ya viene la tercera generación de luchadores. Hay que recordar que también se anunció el nuevo Blue Demon y que va a coincidir con el hijo de Tinieblas Junior más o menos en la misma época. Así que tendremos que esperar a la nueva generación de Tinieblas. Por otra parte hablaremos del Consejo Mundial y la invasión que le hizo a la empresa All Elite Wrestling, AEW. Y es que después de varias provocaciones del luchador John Moxley, los luchadores Hechicero, Mascara Dorada, Místico y también ni más ni menos que Volador Junior atacaron a Moxley. Y es que en próximas fechas tendrán varias luchas estos luchadores en los programas de esta empresa. Y derivado de este ataque Volador Junior creó por primera vez su Twitter o mejor dicho su perfil de la plataforma X. Y este luchador republicó el ataque que le hicieron a Moxley y puso un mensaje que decía para que aprendan a respetar a México. Así que se empiezan a calentar las cosas porque el día 7 en el programa de Dynamite se enfrentará Moxley, Castagnoli y Bryan Danielson contra Máscara Dorada, Volador Junior y también Místico. Derivado después de este ataque Moxley hizo un video donde amenazó al Consejo Mundial y sobre todo a estos luchadores. Y es que Moxley mencionó que había sido una mala noche para él, que los luchadores del Consejo Mundial son los mejores en el mundo, pero que su facción la BBC, la Black Combat Club, constituida por él, Castagnoli y Bryan Danielson, querían hacer historia y lo estaban haciendo. Que no había forma de que ellos le faltaran el respeto al Consejo Mundial, a sus luchadores y a los fans de México, pero que estos luchadores se metieron con él y en su casa. Y que no se estaban metiendo con luchadores fáciles americanos, haciendo referencia a la WWE. Y que era mejor que tuvieran esperanzas y que rezaran porque se estaban metiendo con luchadores elite, luchadores de AEW. Así que veremos amigos qué responden estos luchadores ante la amenaza de Moxley. Porque Moxley posiciona a All Elite por encima de los luchadores del Consejo Mundial, ya que ellos no son los mejores, sino que son elite. Por otra parte, y derivado de toda esta invasión, muchos aficionados americanos en las redes sociales oficiales de All Elite Wrestling, están pidiendo a un luchador. Ni más ni menos que al que manda, sí, al último guerrero. Y es que muchos aficionados localizan a este luchador por haberse presentado en varias ocasiones en Ring of Honor. Así que muchos le piden a Tony Khan que lleve al último guerrero. Y es que a decir verdad, este luchador pues es uno de los mejores o ha sido de los mejores en los últimos años dentro del Consejo Mundial y también de los estelaristas. Así que no es para nada desconocido que los aficionados americanos lo ubiquen y que sobre todo valoren su calidad luchística. Así que veremos si Tony Khan le hace caso a los aficionados, lleva al último guerrero o en su defecto deja que varias estrellas de esta empresa vayan al Consejo y enfrenten a este luchador. Por último, pero no menos importante y hablando de AAA, de Psycho Clown y del hijo del vikingo, ha surgido un rumor y ha que mantenerlo como rumor de que AAA planea una lucha por el mega campeonato entre ambos luchadores. Sí, sería enfrentar dos luchadores técnicos, algo que muy pocas veces sucede en AAA y en sí, en la lucha libre mexicana, pero pues por ser los luchadores más populares, los luchadores más reconocidos en la actualidad para la caravana, pues sería una buena apuesta. Desde hace bastante tiempo la AAA estaría manejando esta situación y a pesar de que chocarían pues los fans de estos luchadores, la lucha es atractiva. Pero realmente cumplirán esta situación o simplemente esto se quedará en un rumor. Pues el hecho es de que Psycho Clown ha dicho en varias ocasiones de que sí le interesa el mega campeonato. Y el hijo del vikingo siempre cuando le hablan de Psycho Clown, pues primero se refiere a él como un buen luchador, como una buena persona, pero también dice que está dispuesto a apostar su campeonato ante cualquiera. Así que pues tendremos que esperar para ver cuáles son los planes, pero tentativamente son estos. ¿A ustedes les gustaría ver esta lucha en triple manía número 32? Pues déjenmelo en la caja de comentarios. También déjenme su opinión sobre los otros temas y déjenme su like si es que les gustó este video. Y es que quizá yo te traje noticias que pocos traen, que quizá no viste en otro portal, así que valora ese esfuerzo. Y déjame tu like si te gustó el mismo, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y sobre todo sigue todo el contenido de BTM Wrestling. Yo soy Beto de BTM Wrestling. Hasta luego. luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!